Hola, ¿qué tal amigos de Universo Deportivo? Sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista importante, una entrevista especial para Universo Deportivo, y es que está con nosotros Jonathan Villegas, quien es el nuevo entrenador, el nuevo coach del equipo de la Universidad Modelo, no solamente en alguna de las ramas, sino en las dos ramas, así que bienvenido Jonathan a Yucatán todavía, no de manera presencial, pero bienvenido a Yucatán y sobre todo también a la Universidad Modelo y al Universo Deportivo, Jonathan. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy contento de ser parte de esta familia Modelo, y pues la verdad que con muchas ganas, con muchas ganas ya de llegar, con muchas ganas ya de instalarme y de ponerme a trabajar, creo que me apasiona mucho el básquetbol desde que soy niño, y no pienso más que llegar a generar un buen proyecto, a generar básquetbol y a generar buenos estudiantes, yo creo que parte del deporte es tener una buena calidad de vida tanto en salud, como también generar buenos valores y hacer buenas personas, entonces ese es el proyecto que tenemos. Excelente Jonathan, que hay que decir que antes de continuar con la entrevista con Jonathan Villegas, hablar del palmarés, de lo que ha sido tu trayectoria como entrenador en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, la máxima Liga de Básquetbol que tenemos aquí en nuestro país, con el equipo de los Libertadores de Querétaro, también con el equipo de las Abejas de León, Capitanes, también en lo que es la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil en nuestro país, con el equipo de las Mieleras de Guanajuato, experiencia en selección mexicana mayor, con Sergio Valdeomillos, con Ramón Díaz, también has estado trabajando con Omar Quintero, selección mexicana juvenil, selección mexicana también femenil en las juveniles, todavía hace algunos cuantos meses. Jonathan, o sea, estás en la Liga del Básquetbol como entrenador, ¿cómo has sido todo o cómo has visto tu proceso como entrenador, como asistente dentro del básquetbol? Bueno, la verdad que me ha tocado la suerte de estar en muchos ámbitos, ¿no? Tanto como profesional, tanto como categorías menores y selecciones mayores. Yo creo que es algo que agradezco mucho porque me tocó empezar muy joven y pues esa juventud me ha dado pues mucha experiencia, ¿no? He estado con grandes entrenadores, he vivido varias competencias, este, a nivel internacional, a nivel local, a nivel profesional y creo que eso me ha ayudado mucho en mi crecimiento como entrenador. Sin embargo, de todo lo que dices, no he tenido un paso muy largo en universidad, creo que estuve ya en una universidad, en la Universidad de Guanajuato, que es de aquí de mi estado, este fue un paso muy corto, creo que fue un buen proyecto lo que tuvimos ahí, sin embargo, todavía tenía esa espinita de seguirme el profesional en selecciones y es por eso que dejé ahí, pero ahora que me da esta oportunidad en una universidad que sé que le invierte mucho al estudiante, sé que es muy reconocida en el estado de Yucatán, entonces yo, y que aparte que está poniendo ese granito en el deporte, creo que me convencen al estar allá, estoy muy agradecido también que piensen en mí y creo que es el principio, ¿no? El principio de poder hacer un gran proyecto y que pueda perdurar y que podamos sacar mucho talento de ese estado tan bonito. Perfecto, Jonathan, y bueno, pues con este palmarés que tienes, esta trayectoria que has estado acumulando, como bien lo mencionas, como parte de los procesos de selección mexicana y en el básquetbol profesional, como entrenador, Jonathan, ¿quiénes han sido tus influencias? No, la verdad que me ha tocado mucho, ¿no? O sea, me ha tocado desde que yo jugaba a básquetbol, mi papá fue el primer entrenador que tuve, no solo de básquet, sino de la vida y creo que es una de las personas que me han enseñado muchísimas cosas, ¿no? Podremos hablar muchas cosas de básquet, pero creo que me ha enseñado lo primordial, el ser humilde, el ser trabajador y el de siempre escuchar a todos, siempre escuchar para poder aprender y para poder seguir creciendo. También me ha tocado estar con entrenadores de mucho nivel, con entrenadores que ya llegaron a una competencia internacional, que tienen esa experiencia, que a lo mejor uno cuando es joven pues le falta y qué mejor juntarte a ellos para poderlo aprender más rápido, como lo fue un Daniel Jauler, este argentino, que aparte de enseñarme mucho de básquetbol, también me enseñó mucho de la vida, ¿no? Un señor que tiene pues un problema ahí, tuvo un accidente y terminó en silla de ruedas y eso no lo paró para poder seguir dirigiendo a nivel profesional, ¿no? Y no solo en Argentina, sino en el extranjero y hacerlo bien. Creo que ahí eso me hizo cambiar mi cabeza, el ser un poquito más fuerte y el decir oye, si él lo puede lograr, pues yo también lo puedo lograr, ¿no? También después en el camino encontrarme a Sergio y a Ramón, que a Sergio lo considero también como otro padre y a Ramón como un hermano, que son personas que me arroparon, que me enseñaron, que siempre me exigieron, que siempre estuvieron ahí picándome las costillas para que no dejara de trabajar y la verdad que yo siempre lo he dicho, ¿no? Son unos loquitos del trabajo y pues me enseñaron muchas cosas y creo que ahora es tiempo de empezarlo a implementar, yo empezar a también ayudar a las nuevas generaciones a que sigan creciendo como entrenadores, porque en México es un poco complicado, porque no hay esa, no podemos tener esa escuela, sino todo es por vivencias o por experiencias que vamos pasando en el camino y esas experiencias pues te hacen cometer muchos errores y esos errores pues se convierten en aprendizajes y desgraciadamente en el deporte o aquí en México, este, pensamos que los errores o las derrotas, pues ya eres malo, ¿no? Y sin embargo no, es la forma de crecer. Y después todavía he tenido experiencias con Carlos González, un coach joven puertorriqueño que también me enseñó mucho, este, con Armando Acosta, cubano, que él estuvo mucho tiempo en selección, este, de Cuba a Fenemir, este, estuvo en muchos, en mundiales, en olimpiadas, que también estuve ahí, este, absorbiéndole muchas cosas y al final, ¿no? Estar con Omar Quintero, que aparte de ser buen entrenador, pues fue un excelente jugador, un jugador que llegó a selecciones nacionales y que hizo muy grandes, muchas cosas grandes a una edad muy pequeña, entonces esto habla de, de su día a día, él es una persona súper trabajadora, una persona que no, en su cabeza no pasa la derrota y ahora verlo dirigida a la selección nacional con enfrentarse contra equipos grandes como lo es Puerto Rico, como lo es Estados Unidos, cuando decimos, no, está difícil o complicado ese juego y ver que se pone al tú por tú y esta última ventana ganarle, pues eso habla de que, de que el coach tiene esas, esas agallas, ¿no? Para decir, no somos equipo pequeño y todas esas cosas creo que las he aprendido, las he agarrado, este, en mi cabeza siempre, como le dije al principio, mi papá siempre me dijo, hay que aprender de todo, de todo mundo se aprende y hay que tratar de buscar lo mejor para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces yo le agradezco a todos los coaches que se han pasado por mi camino, a todos los coaches que me han abierto las puertas y también agradezco que se han dado la libertad de, de poderme abrir todo su repertorio de conocimientos, ¿no? También no puedo dejar a un lado a uno de los coaches que también le aprendí mucho, que fue, este, Joe Bryan, mi papá de Kobe Bryan, fui asistente de él, este, en una temporada y creo que también, ¿no? Me llevé muchas cosas buenas, aprendí mucho y creo que, pues, estoy muy agradecido con ellos y ahora creo que es mi responsabilidad el poder ayudar a los jóvenes, el poder ayudar a, a todos los, ya sean jugadores o entrenadores, para que puedan, poderles pasar un poquito de mi experiencia, para que se les haga un poquito más fácil el camino. Seguramente, Jonathan, has tenido en los últimos cuatro, cinco años, todo ese cúmulo de, de experiencias, pues, estando en el cuerpo técnico con los diferentes equipos y entrenadores que bien nos has mencionado. En ese sentido, Jonathan, ¿cómo te consideras en este momento como entrenador? ¿Cuáles crees tú que son tus principales características? No, lo principal es que soy muy apasionado, soy muy apasionado del básquetbol. O sea, veo, desayuno, como, ceno, este, y en cualquier momento estoy pensando en básquetbol, me apasiona mucho, creo que estoy súper agradecido de, de trabajar en algo que me gusta, lo que era mi hobby, ahora es mi trabajo y creo que estoy muy contento, ¿no? De eso, sí, y soy muy, muy afortunado en eso. La otra, me gusta mucho el trabajo diario, siempre pensar en crecer, no me gusta estar en el mismo lugar, siempre me estoy pensando en mejorar, en mejorar, en mejorar, y en tratar de mejorar a la gente que está siempre a mi alrededor, ¿no? Pues creo que también eso, eso es bueno. Y la otra, que nunca, nunca paro de, de aprender. Creo que este deporte, o cualquier deporte, el ser entrenador, si tú te confías en, en que tu conocimiento ya llegó al máximo, estamos muy equivocados. Creo que cada, cada día las cosas van cambiando en el deporte, las cosas van mejorando, y siempre va a haber alguien a un lado queriendo tu lugar, queriendo aprender, queriendo ser mejor. Y si tú te relajas, este, este, este. Puede ser que, que no sigas creciendo, y deja de seguir creciendo, de que no puedas seguirle ayudando a tu equipo, a las personas que están en tus manos, para también crecer y dejarles un mejor futuro. En ese sentido, Jonathan, obviamente has agarrado lo mejor, seguramente, de cada entrenador, con sus diferentes metodologías de entrenamiento, de juego, sistemas, táctica, estrategia. ¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos? Mira, me gusta que sean ordenados, pero sin embargo, que sean creativos. Yo soy de la idea de que los jugadores tienen que equivocarse para aprender, que los jugadores tienen que probar para poder mejorar. Este, a mí me importa mucho el, lo que los, los jugadores, y no solo como jugadores de básquetbol, sino como seres humanos, ¿no? Yo creo que el deporte es, puedes llegar a ser a nivel profesional, o puede llegar a ser amateur, y creo que en cualquiera de los dos, este, caminos, el deporte te da muchas cosas, como es la amistad, como es la salud, como es valores, y, y algo que es muy, 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 muy importante, el deporte te ayuda mucho a, a enfrentar el fracaso, y creo que eso es lo principal, ¿no? Que nosotros en la Universidad Modelo, empecemos a enseñar lo que, lo bonito que es el deporte. El deporte te puede ayudar en muchas cosas, te puede hacer mejor persona, y creo que nos hace falta eso en México, ¿no? El poder hacer mejores personas para tener un mundo mejor. Perfectamente, Jonathan, y precisamente hablando de la, de la Universidad Modelo, que como bien lo dijiste, es una universidad que está haciendo las cosas diferentes aquí en Yucatán, con, y en la región sureste, propiamente de nuestro país, en ese sentido, ¿cuál es el proyecto? ¿En qué momento de tu carrera te llega esta oportunidad? Y, ¿cuál es la, has hablado un poco de la filosofía que quieres implementar en los dos equipos de la Universidad Modelo? Pero, ¿cuál sería ese objetivo principal que tienes para venir aquí a Yucatán, Jonathan? No, mira, la verdad que me, me convence porque veo que es un proyecto muy bien planteado, es un grupo de trabajo muy grande, desde el ingeniero Sauri, después con Febles, con Miguel, ver que ya los dos coaches que tienen, este, de ahí, yucatecos, como la, es la maestra Leti, como es el, el coach Víctor, y su preparador físico Daniel, creo que es un grupo de trabajo muy bueno, eso es lo primero que me convence, y también el, el, el sentarme con ellos y ver que no solo es el básquetbol lo que a ellos les preocupa, ¿no? Sino que les preocupa el hacer una, una comunidad estudiantil que tenga valores, que tenga la camiseta bien puesta de la modelo, y que sean buenas personas, que puedan llevarse por el camino de, de un, de un bienestar social en, en esa, en esa universidad, ¿no? Yo creo que es lo principal, como, como universidad, creo que tenemos que enseñar que la salud viene del deporte, que los valores vienen para ser mejores personas, para ser mejores, este, hijos, para ser mejores, este, esposos, esposas, para ser mejores trabajadores, y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y eso me mueve mucho a mí, yo creo que el básquetbol es solo un medio para, para poder llegar a, a todos sus aspectos, entonces, este, yo creo que es donde le tenemos que, que empezar, porque campeonatos va a haber muchos, por menos va a haber muchos, va a haber unos que ganemos, va a haber otros que perdamos, sin embargo, la cara que le vas a poner a todos sus campeonatos es lo más importante, entonces, vamos con el compromiso de generar un buen proyecto, no solo universitario, sé que la universidad modelo tiene desde maternal hasta universidad, entonces, también tenemos que empezar a, a, a creer, a creer, y a, y a fomentar ese, ese semillero de, de jugadores de esas categorías menores, entonces, es un proyecto, este, completo, donde queremos empezarlo desde, desde el, primaria, secundaria, para que lleguen a una universidad, y puedan tener una mejor calidad de vida. Es importante, Jonathan, lo que estás mencionando, debido a que la universidad, bueno, lo que es la escuela modelo, es la institución educativa más antigua que tenemos aquí en Mérida, Yucatán, fundada en el año de 1910, así que ya te imaginarás, más o menos, a grosso modo, a, a la institución a la que estás llegando aquí, en lo que es Yucatán, tienes un, has tenido contacto con algunos jugadores, tienes conocimiento, o del básquetbol en el sureste, ¿cómo estás en ese sentido, Jonathan? Sí, la verdad que sí, conozco a todos los jugadores de la universidad, varios de ellos estuvieron conmigo en categorías menores, yo estuve en un proyecto en Academia Asconade, también estuvieron ahí, he estado yo ya en, este, vi una clínica, van tres clínicas que voy a, para allá, la última estuve tres semanas entrenando con ellos, estuve en el último torneo que tuvieron contra, contra Guatemala, entonces sí, los conozco muy bien, he estado en pláticas con ellos, el día de hoy que me presentaron, con todos estuve ahí platicando para, para decirles cómo va a estar todo este movimiento, y la verdad que sí, me he sentido muy arropado por ellos, desde los jugadores hasta la institución, y como lo dices, ¿no?, es la institución ya más vieja de allá, y creo que necesitamos, tenemos un compromiso muy grande, y no solo con, con la universidad, no solo con los estudiantes, sino, sino con todo el estado de Yucatán, y entonces yo creo que hay que ponernos esa camiseta para trabajar y para mejorar. Para ir finalizando, Jonathan, eres parte de esta nueva camada de entrenadores, que lo estamos viendo, no solamente en este deporte del básquetbol, en deportes como el fútbol, a nivel nacional se está viendo cada vez más gente joven dirigiendo lo más alto, ¿no?, los máximos circuitos, en ese sentido, ¿cómo ves a estas nuevas generaciones, el mismo Marquintero, pues es un entrenador joven, que está con, pues con el equipo mayor, de nuestro país, tú que desde, pues más temprana edad empezaste a ser parte de los procesos, ¿qué decir de esta nueva generación de entrenadores jóvenes, pero que quizás no tengan tanta experiencia, pero sí con un conocimiento muy amplio de, pues de lo que es el deporte? No, yo creo que la verdad, tenemos que hacer un poco de cambio, este, en el nivel deportivo, creo que las personas de 22, 23 años, pues todavía están muy jóvenes para dirigir, pero también creemos que las personas de 40, 50 años ya son muy viejas para dirigir, entonces creo que tenemos que tener un balance, ¿no?, creo que debe ser un balance donde, para que los jóvenes puedan llegar a un nivel alto, tienen que empezar desde esos 20, 22 años, ¿no?, que fue lo que me pasó a mí, yo dirigí la liga profesional a los 22 años, y después de 14 años, pues estoy aquí, ¿no?, ya con experiencia. ¿Será un récord esto, Jonathan? Sí, 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 es un récord, bueno, era un récord, porque ahora dejo en manos del equipo Mieleras a mi hermano, que él dirigió ya el año pasado, hace dos años dirigió con 19 años, y ahorita él tiene 21 años y se queda como entrenador, pero creo que viene de ahí, ¿no?, creo que el equipo Mieleras apuesta por esa juventud, vieron que ya se logró hacer conmigo esa prueba, y ahora le dan la oportunidad a un joven, ¿no?, y claro, yo siempre les he dicho a los jóvenes, no podemos criticar a la gente que ya hizo camino, o la gente, ellos dicen la vieja escuela, que a mí no me gusta llamarlo así, porque no hay ni vieja ni nueva escuela, pues el básquet es básquet, pero sin embargo, sí como joven tenemos que juntarnos con la gente que ya pasó para que nos cuente sus experiencias, si nosotros queremos crecer más que ellos, tenemos que saber en qué se equivocaron, saber en qué les fue bien, para nosotros poder mejorar, volver a empezar desde cero es muy complicado para los jóvenes, entonces sí acerquémonos a la gente que ya tiene experiencia, pero también démosle oportunidades a los jóvenes, yo creo que es la única clave para que el deporte siga creciendo, entonces sé que es difícil, sé que es complicado en un país que somos muchos, que el deporte todavía no puede ser tanta prioridad, porque sabemos que económicamente todavía es complicado, pero hay que luchar, hay que luchar por poder llegar a cumplir nuestros sueños, si nos gusta el deporte, habrá quien le guste la música, habrá quien le guste el arte, yo creo que cuando a ti te apasiona algo y lo haces bien, le dedicas tiempo, puedes vivir de eso y pues hay que darle y hay que abrir esas puertas para que la gente que viene ahí abajo pueda ser más fácil y pueda mejorar las cosas que estamos haciendo nosotros. Jonathan, pues muy interesante todas las reflexiones que nos estás desarrollando, te deseamos todo el éxito que con el equipo de la Universidad Modelo, tanto en la rama femenil como en la rama varonil, seguramente vas a hacer un gran trabajo, dejar a escuela, sobre todo por toda la experiencia que tienes y pues esperemos entrevistarte por aquí, por tierras del Mayá, por tierras yucatecas, así que muchas gracias por haber estado en Universo Deportivo, Jonathan. Muchas gracias a ustedes y la verdad que ya con muchas ganas de estar allá y antes decirles que crean en el proceso, las cosas buenas siempre tardan un poco porque se tienen que hacer bien, yo soy de la idea de sentar buenas bases, de no ir por esos campeonatos luego, luego, o qué bueno que se dieran porque en muchas circunstancias de mi vida así ha sido el llegar y obtener los resultados rápido, sin embargo siempre he ido por el tener buenas bases, que crean en el proceso, que crean en el proyecto y van a ver que vamos a tener mucho básquetbol por mucho tiempo en Mérida. Bueno, pues muchísimas gracias, Jonathan Villegas, el nuevo entrenador del equipo de la Universidad Modelo de Básquetbol. Muchas gracias y siga con Universo Deportivo.